Los marroquíes en la tribuna de prensa rezan, levantan las manos como el equipo marroquí, le quedan 30 segundos, Marruecos se quiere meter en la semifinal de la Copa del Mundo, es la última para Portugal, se viene Rafa Leao ante la marca de Yabane, Rafa Leao engancha, va a querer tirar el centro, es malo, saca la pelota, Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo, Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo, ya casi tiempo cumplido, quedan 10 segundos nada más. Mete la pelota, largo, traza Portugal al borde del área, se va a ir, se va a ir, Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo, Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo, Marruecos, 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 y rezarán, Gracias a Alá, 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 Gracias a Alá dirán lo que se arrodillan, Marruecos, el primer africano, el primero del mundo árabe, Marruecos, el mata gigantes, sacó a Bélgica, sacó a España, y ahora sacó a Portugal, espera Inglaterra o Francia, Marruecos, en la semifinal de la Copa del Mundo, no se puede creer, por el amor al fútbol, por esto vivimos, Marruecos, el gol de Ney City, se mete a la siguiente fase, a 90 minutos de una final, Marruecos, a la semifinal de la Copa del Mundo, la pausa, volvemos.